Doña Silvia, pásele, acomódese y yo regreso después del consejo para comenzar a hablar con usted. Yo nada más le quiero preguntar algo. ¿Intervino alguien para que usted le dé el apoyo a su nuera y a sus nietos o usted tiene su propia opinión? Yo tengo mi propia opinión. A usted también le prometió su hijo, Carlos, que iría con ellos en cuanto él se estableciera. Así es, Rosita. ¿Usted sí hablaba con su hijo por teléfono? Sí, cuando él se fue hablábamos seguido por teléfono. Llevaba una relación bonita con mi hijo, con mi nuera, siempre la he querido. Lo sé, que es muy buena suegra usted y lo cual me lleva a felicitarle. Muchas gracias. Porque no muchas como usted, señora mía. Gracias, Rosita. No muchas como usted. La felicito. La comunicación que tiene con los nietos, la comunicación que tiene con su nuera. O sea, ¿cómo la respeta? Sí. A pesar del amor que como madre puede tener por Carlos. Bueno, es que ella siempre ha sido una muy buena persona conmigo, siempre me ha apoyado. Yo soy una persona enferma y ella siempre... Tengo cáncer. ¿Cómo? Sí. Entonces ella siempre está... ¿Y se está tratando? Sí, claro. Ok. Sí, claro. Entonces ella siempre ha estado al pendiente de mí, me lleva al médico. O sea, para mí es como una hija más, ¿sí? Entonces la verdad yo estoy muy decepcionada de mi hijo porque esos no fueron los valores que nosotros lo inculcamos, ¿sí? Yo soy viuda y mi esposo y yo siempre, siempre, siempre le tuvimos inculcar valores y todo eso. ¿Su esposo vive? No, desgraciadamente ella falleció. Pero yo creo que si viviera, Rocío, se volvería a morir nada más de la pura tristeza de ver cómo ha actuado nuestro hijo. ¿Sí? Porque eso no fue lo que nosotros le inculcamos. Ellos cuando vivían aquí, aquí en México, eran una familia bonita, amorosa. O sea, casi, casi diríamos que era algo perfecto. Ejemplar. Ejemplar. ¿Cuántos hijos tiene usted, doña Silvia? Yo nada más tengo a Carlos y otra hija que se fue a vivir a Querétaro y la verdad se ha desentendido de mí. Por eso es que yo a Marta, mi nuela. Es como su hija, Marta. Es como mi hija. Y sus nietos son, pues, como sus hijos. Son mi adoración. Yo la verdad sí le animé a que vendiera la casa. ¿Por qué? Porque se los quería llevar de indocumentados. Y le dije, no, hija, eso es muy peligroso. Entonces, pues, ella me hizo caso también y lo consensamos todos, los niños y Marta y yo. Y quedamos en que se iba a vender la casa. Rosa, pero a mí no le pidieron parecer. Eso no es correcto. No, hijo. Y si es correcto lo que tú hiciste. Pero es aparte. O sea, yo ya acá tengo una vida aparte y ya. Es que era una sorpresa que ellos te querían dar porque ellos te extrañan. Te extrañaban mucho. Pero ¿cómo te voy a decir? ¿En qué momento te lo teníamos que decir? Si siempre estabas ocupado. Ay, sí, como contestaba. Ya últimamente las llamadas siempre contestaban. Siempre he ocupado. Nunca tenías tiempo. Pues estaba trabajando. ¿Me permiten escuchar a doña Silvia? Las llamadas no eran como antes. Ya no eran como antes. O sea, que coincide con lo que dijo Marta. Sí, ya últimamente llegan así muy rápido. A veces ni siquiera una llamada, mamá. ¿Ni con usted? No, tampoco. A mí sí, conmigo sí tienes contacto. ¿Por qué a mí no me dijiste eso? Porque era una sorpresa. La sorpresa no se revela en otro lado. Y era una sorpresa que ella te quería dar con los niños. Te querían hacer feliz. Exactamente. Porque pensamos también que tú estabas triste, que a lo mejor estabas hasta enfermo. Que a lo mejor el que no contestaba, el que no sabía. Estaba deprimido. Estaba deprimido. Lo que queríamos era ayudarte. Bien deprimido estaba. Y queríamos que estuvieras bien. Pensábamos que estabas hundido. Que si como siempre habíamos estado juntos, el encontrarte tú solo allá, eso te estaba devastando a ti. Estuve solo mucho tiempo. Y sí que devastado estuviste. Estuve solo mucho tiempo. Uy, acabado estuviste, pero gozando tu vida en otro lado. Mientras tus hijos, tu madre y yo, estábamos aquí pensando que tú estabas mal cuando tú te estabas dando la gran vida allá. ¿Cuál gran vida? Si me la pasaba trabajando. Sí, trabajando. Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Tiene cabida en su casa, doña Silvia? Sí, sí. ¿Carlos tiene cabida en su casa? ¿Por qué no soy tu hijo? No, no, pero lo que hiciste está mal, hijo, entiende. ¿Ya conoce a Berenicia o no? Pues el día que fue a tocarme ahí me la llevo, pero la verdad, Rocío, yo la verdad no quiero nada con esa mujer. Porque yo pienso que ni siquiera el niño debe ser de mi hijo. ¿Qué le he hecho? Yo ni siquiera sabía que su hijo era casado. Yo no sabía que él era casado. Bueno, pero ya sabes. Berenice, pero ya sabes ahora. A ver, yo creo que ok. A ver, se las compro, se las compro. No sabía. Se enteró. En el momento en que se enteró, tienes que poner un hasta aquí, Gaby, y tienes cuando menos que establecer ciertas reglas, ¿no? Y ya después de eso, no me voy a salir corriendo atrás de él, sino más bien que resuelva sus asuntos. Porque yo ni siquiera, imagínate, o sea, no estás pensando, Berenice, y te lo digo con todo respeto, porque si estuvieras pensando, no hubieras actuado tan impulsivamente. Las personas que han cruzado de manera ilegal, que es incorrecto y no estoy de acuerdo, por supuesto, porque arriesgan absolutamente todo. Yo creo que el riesgo tan alto que están tomando es superior a la meta de cumplir sus sueños, al beneficio que pudieran tener. Porque muchas veces ni siquiera lo logran, mueren en el camino, no llegan, se van con sus hijos inclusive y sus hijos los pierden en el camino, ¿no? O sea, son abusados sexualmente, extorsionados, en fin, o sea, ni siquiera quiero recordar. Pero, ok, ya llegué, conocí a una persona que resultó no ser quien yo pensaba, pero ya tengo la responsabilidad de un hijo y tengo una casa, tengo un techo. ¿Qué es lo más complicado de poder obtener allá, no? Entre muchas otras cosas, empleo y lo que sea. Yo me aseguro aquí, dejo que resuelva sus cosas y lo espero. Y ya después, inclusive, si lo pongo, me pongo a razonar, a pensar, resuelvo todos los asuntos, dejo la casa, lo que sea. Y entonces sí, vengo a acompañarlo. Pero de entrada, ya va, de pronto así nada más me voy con mi niño y a un lugar donde no conozco a nadie más que a él.